Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la Fiscalía en dos tiempos, uno rápido y otro lento. Sí, les hablo de la rápida acción de la Fiscalía General de la señora Fiscal General Luz Adriana Camargo, que rápidamente ha adelantado una investigación en las cuentas de la campaña del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, hoy alcalde de Medellín. Delegados de la Fiscalía Especializada Anticorrupción llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para hacer una inspección en las instalaciones de esa entidad hace 24 horas, con el objetivo de recaudar documentos sobre la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022. Uy, ¿será que van a empezar a aplicar la estrategia guanubinesca para atacar opositores y meterlos en la cárcel? Y eso significa que seguramente la línea ética se va a correr un poco. Mientras tanto, Federico Gutiérrez sigue fresco como una lechuga, defendiendo la democracia. Estas fueron sus palabras en el Congreso SEAPI. Nadie quiere tumbar este gobierno para arrancar por ahí. Queremos que dure los cuatro años y no más. Los cuatro años y no más. Que en democracia se quede y respete lo que se dijo en democracia. Mientras la Fiscalía General de la Nación se mueve rápidamente, al parecer, para acabar con los opositores del cambio, se mueve lentamente en el trámite de los procesos justamente de la familia Petro y del círculo más cercano del presidente de la República. Primero, Nicolás Petro y su reguero de delitos más la nueva imputación. Duerme el sueño de los justos y el hijo del presidente se pasea fresco por Barranquilla porque sabe que no le va a pasar nada. Segundo, las investigaciones contra la campaña de Petro por posible financiación ilegal que estaban listas para imputación desde febrero no avanzan. Tercero, el robo del siglo de la UNGRD también va a paso lento. Los testigos Olmedo López y Schneider Pinilla andan sueltos y las investigaciones por sobornos a congresistas por parte de ministros y altos funcionarios del cambio están quietas. Y cuarto, por mencionar solamente algunos, el caso del polígrafo de la niñera de Laura Sarabia va a paso de tortuga. Pero eso sí, le metieron el acelerador al proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es proceso que, entre otras cosas, se ha caracterizado porque le han sido violados todos sus derechos judiciales. Hasta ahora lo único que ha dicho la fiscal Luz Adriana Camargo es que quiere aceptar principio de oportunidad para los hombres culpables de violencia intrafamiliar. Sí, esos de los cuales muchos después van y matan a sus parejas. ¿Cuál es el plan de la señora fiscal Camargo? ¿Secundar al cambio o ser la guardiana de la rama judicial? Pilar fundamental del Estado Social de Derecho.